Lo mejor es el que más traía de esa borrilla ¡Viene! Maldito licor, te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Maldito licor, te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Porque me haces recordar a mi primer amor ¡Salud! ¡Venga por acá, sigo! ¡Venga por acá! ¡Oye acá, rico! Él me engañó cuando más yo lo quería Yo lo quería y se burló de mi inocente amor Él me engañó cuando más yo lo quería y se burló de mi inocente amor Y se burló de mi inocente amor Muevelo que mueve, muevelo que mueve ¡Cómo lo mueve! ¡Cómo lo mueve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡Qué bolino! ¡Ay! 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 Maldito licor, te odio y te quiero tanto A mi primer amor Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Que me engañó Cuando más yo lo quería Yo lo quería Y se burló De mi inocente amor Que me engañó Cuando más yo lo quería Y se burló De mi inocente amor Y se burló De mi inocente amor Sola con mi cerveza Solito estoy tomando Sola con mi cerveza Ahora estoy tomando Sola con mi cerveza Solito estoy tomando Sola con mi cerveza Ahora estoy tomando Ahora estoy tomando ¡Bailando! ¡Salud!